Este es el nuevo Cardenobamba. Miren, Queen Boncelia está aquí. Hay otro monstruo detrás de mí, pero no tengo idea de cuál es. Todo lo que sé es que este es uno nuevo. Ey, ¿hay otro monstruo allí? A ver... ¡Miss Luna! ¿Estás aquí? ¡Lo inventes! ¡Qué cool! En este video descubriremos los nuevos monstruos secretos. Ok, Miss Luna agarrará esta batería y luego otra. ¿La tienes? ¡Ah, Queen Boncelia! Aquí está la otra batería. Abriré la puerta al lado de este tipo para ver si hay algún monstruo secreto. ¡Oh, creo que veo uno! ¡Oh, lo veo! ¡Vaya! Echaré un vistazo. ¡Bum! ¡Muy bien! La puerta debería abrirse. ¡Vamos, vamos! ¡Wow! ¡Smiley Miley! ¡Me inventes! ¡Qué cool! No puedo creer que estés aquí en el Garden of Bambam. ¿Pero qué clase de monstruo es ese? ¿Eres del Garden of Bambam? ¡Wow! ¡Es muy raro! Todos dicen que Smiley Miley es falsa, pero he demostrado que estaban equivocados. ¡Miren! Juntaré todos esos crellones para hacer un cuarto lindo y ¡Wow! ¡Limpio! ¡Ey! ¿Slinky Andrew está aquí? ¡No te vi! Y te pasé por un lado. ¿Cómo te va? ¡De locos! ¡Encontraré Stinger Flynn también! ¡Pero Stinger Flynn no es un monstruo secreto! ¡Averiguaré cómo descubrirlo! ¡Porque está atascado! Ok, viene el escáner. ¡Wow! ¡Cuidado con mis monstruos secretos! ¡Lo descubrí! Ok, ¿todo limpio? ¡Ja! ¡Bien! ¡Ahí está mi tarjeta y laptop! ¡Miren! ¡No es un monstruo secreto, pero lo tomaré! ¡Salgamos de aquí! ¡Uso mi tarjeta! ¡Bien! ¡Y nos vamos! ¡Bye, Miss Luna! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Miren! ¡Otro monstruo secreto! ¡Es Stomper! ¡Wow! ¡Wow! ¡Presiona este botón! ¡Wow! ¡Qué cool! ¡Voy por aquí! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡A buscar otro monstruo! ¡No impintes! ¡Chicos! ¡Estoy Víctor! ¡Que está en el Garden de Pampan! ¡No impintes! ¡Oh! Y está al lado de la puerta de Nap Nap y Napnalina. ¿Hay alguien adecuado para todos? ¡Sólo observa! ¡Haré eso, Napnalina! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Smiley, Miley! ¿Qué haces aquí? ¡Qué espeluznante! Ok, volaré el dron allí. Y luego iré al lado de Stomper por aquí. ¡Tomaré la tarjeta! ¡Gracias! ¿Volarás hacia Stomper? ¿Es posible? Sí, él no quiere hacer eso. Ok, ¿Tol Víctor? Creo que iré por Stinger Flink. Veamos si la tarjeta funciona. ¡Sí, funciona! ¡Oh! ¿Están listos? ¡Quiero ver a muchos monstruos secretos! ¡Oh! ¡Esto luce terrorífico! ¡Mi amigo dron viene conmigo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ey, Miss Luna, está aquí! ¿Pero dónde están los nuevos monstruos? ¡Ah! ¡Un nuevo monstruo! ¡Hay un nuevo monstruo! ¡El rosado espeluznante que vi antes también nos siguió! ¡Es espeluznante! ¡Wow, miren! ¡Es un rojo Nuros Ninja! ¿Normalmente es azul o verde? ¡Wow, flota también! ¡Muy cool! Y este, claro, Stinger Flink. Pero no es un monstruo secreto. ¡Oh! ¿Eso es un monstruo secreto? ¡Santo Dios! ¿Qué es eso? Chicos, dejen un comentario sobre este. Ah, yo lo llamo naranja, creo. ¿Te llamas Zed? ¿Zed? Creo que así, ¿no? Ok, Stinger Flink, despierta, viejo. ¡Abre tus ojos para que veas todos los monstruos secretos! ¡Sí! ¡Wow! ¡Stinger Flink! ¿A dónde me llevas? Ok, Gran Solfius. Es un monstruo muy cool, pero no es secreto. Tal vez haya uno en el auto. ¡Oh! Veo la cabeza de Nap Nam y también el malvado Bambam. ¿Cómo le va, señor? ¿Hay algún monstruo secreto en este sueño raro? Debe haberlos. Mira, Bambam, busco a los monstruos secretos. Y miren, soy un Stinger Flink. Si soy un monstruo del cardenón, Bambam, seguro encuentro a los demás, ¿eh? ¡Ah, sí! Y la puerta se abrió. ¿Hay un monstruo secreto? ¿Hola? Si presiona este botón... Ok, abriré otra puerta por allá. Oh, está oscuro. Oh, una puerta se abrió. ¡Hola! ¡Slowceling! ¡Estás aquí! ¡No inventes! ¡Qué cool! ¡Wow! ¿Qué fue eso? ¿A dónde se fue Slowceling? ¡Oh, oh! ¿Algo malo pasó? ¡Cherry Toaster! ¿Cárcel de Cherry Toaster? ¿Y si hay monstruos secretos en su cárcel? ¡Sería cool! ¡Oh, mi Dios! ¡Miren, Jester! ¡No! ¡Ventes! No lo creo. Oí mucho de Jester, pero nunca lo vi en el Real Garden of Bambam. ¡Wow! ¡De locos! Ayudaré a Cherry Toasters. ¡Es enorme! ¿Por qué se ve tan aterrador, pero lindo al mismo tiempo? Es la cosa más hechizada de la historia. Ok, arrestaré a los criminales, que son cubetas y... Están por doquier. En la habitación del jefe. No es mandón, pero es el jefe. Ok, miren a Jester por la ventana. ¡Oh, no inventes! Pasaré por esta puerta. Y tengo otro criminal, gente. Sigan el rastro de la luz. ¡Oh, sí, lo haré! ¿Qué es eso de la esquina? ¿Un gorrito? No pertenece a un monstruo. Ok, Jester, ¿cómo estás? ¿Estás escondiendo a otro criminal aquí? Veamos si tenemos a los 10, ¿eh? Debo meterlo en la cárcel. Ya está, lo hice. ¡Ja! Pasó algo. ¡Uh! La puerta se abrió. Y tengo una tarjeta. Ok, la activaré. Y saltaré sobre estos escalones. ¡Vamos! Estos son colores de Jester. Oh, tengo que ir por aquí. Ok, vamos. Sí, ahora debo cruzar. Hermoso. Debería ser todo, ¿no? Presióname para la segunda ronda. Ok, ya está. Seguiré este camino. Ok, lo tengo. Ah, debo presionar este botón secreto. ¡Sí! ¡Vamos! Salta y otro. ¡Sí! La tarjeta. Hey, Jerry Toaster. ¡Abre la puerta, por favor! ¡Quiero alejarme de Jester! Antes de que abra la boca y me coma vivo. Oh, sí. Abrió. Hasta luego, Jester. Vaya. Y la puerta se abrió. No. No. ¿La línea? ¿Qué fue eso? Abriré la puerta. Ok, vamos. Activar. Hermoso. Abre la puerta y muéstrame a los monstruos. Vamos. Me asomaré un poco. Se rosa otra vez. Y Stompren también. No puedo creer que me siga. Oh, ahí es donde debo estar. No estoy seguro si es un nuevo monstruo. ¡Wow! Wow, wow, wow. ¿Qué fue eso? Oh, lo siento, lo siento. Ey, cálmate, cálmate. ¿Quién eres? ¿Eres Opila Bird o algo? Chicos, ¿qué monstruo es este? Chicos, se parece a Five Nights de Freddy o algo. Ok, iré a esta habitación para relajarnos con Namnalina. ¿Cómo estás, chica? Te bajaré. Empezar procedimiento. Hay que hacerlo púrpura con el rojo y el azul. Rojo, azul. Cocinando nuevos monstruos. Bien, guardaré este. Inyecta. Luego presiono el botón. Eso es, vamos. Y tengo que arreglar las luces. Deben ser verdes. Vamos. Fantástico. Azul claro. Oh, oh, oh. Presiona otro botón. Presiona este. Vamos. La inyección está lista. Inyecta. Eso no es bonito. Verde, verde, verde. Tengo otra inyección. Muy bien. Vamos, Namnalina. Vamos. Te traeré a la vida para encontrar los monstruos secretos. Ah, lo hice. Je, 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 je. Vamos. Wow. Namnalina, ¿no estabas ahí hace un segundo? Wow. Ey, ¿a dónde vas? Oh, oh. ¿Hay un monstruo secreto detrás de estas tablas? Ok, salgamos de aquí. Ey, Stomper. El Toll Víctor. Regresé. Debo jugar algo. Ey, Jester. ¿Sigue ahí? Sí, está. Bonk. Ahí viene Namnalina. Sí, sí, sí. Acabo de resucitarla. Muy bien. Y ahora se mezclará con los Nap Naps. No es nada raro, ¿ok? Bien, es raro, pero no de una manera rara. Miren cómo se portan. Qué lindo es. Oh, qué lindo. Oh, bro. Debería seguir. Wow, wow, wow. La puerta está cerrada. ¿Y qué? Aquí está el gorrito de Nap Nap. Ey, Stinger Flynn volvió. Hola. Oh, miren. Regresé al auto con Stinger Flynn. Opila Bear, Bam Bam, Capitán Fiddles. Pero creo que... Wow. Nap Nap nos persigue, pero no creo que haya ningún monstruo secreto por aquí. Ah, wow, wow, wow. Opila Bear. Vamos, bro. No me asustes. ¿Qué es eso? Wow. Le di algo. Oh, ve un monstruo. No hay nadie detrás de mí. Oh, miren. Slouseling estuvo aquí. Digo, vi Slouseling, pero ese es el jefe. Ok, veamos si hay un monstruo secreto. Oh, está oscuro. Pero veo un botón y la puerta se abre. Ey, ¿hay botones aquí? Los presionaré. Stinger Flynn me persigue un monstruo secreto. Ah, da miedo. Oh, bonito puente. Debo encontrar al jefe. Seguro tiene monstruos secretos. Ey, ¿estos botones son rápidos? Lo tengo. Wow, vi un monstruo. Viejo, viejo, viejo. Rápido, rápido. Ah, wow, no tan rápido. No es eso. Ok, vamos. Veamos más monstruos secretos. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí, eh? Wow. Ey, Bambalina, ¿cómo estás? Soy yo. Creo que no veo a Stinger Flynn por aquí. ¿Pero qué le pasó a Nap-Nap? Ey, encontré su cabeza. ¿Estará bien? Es Stinky Joel. Vaya, está aquí. No puedo creerlo. Debe haber más monstruos detrás de esas puertas. Sí, pero veamos. Abriré esta puerta primero. Muéstrame un monstruo. Y wow. Oh, es Jumbo Josh. Pero como un animatronic. Wow, incluso tiene un pequeño Bambam como guante. Es un monstruo secreto loco. Tendré cuidado, porque el real va a estar justo ahí en esa ventana abierta. Si me ve husmeando en su pequeño patio de juegos, se va a enfadar. ¿Enfadar? ¿Mucho? No, 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 no puedo saltar. Ah, veamos. Si cierro esto, saltaré para encontrar otro monstruo. ¿Pero qué hago? Me libraré de estos bloques. Chicos, un gran saludo a los miembros de Jeans Sapphire. Chicos, son asombrosos. Si aún no eres miembro y quieres unirte, haz clic en Únete debajo del video. Gris, verde, rojo, amarillo. Gris, verde, rojo, amarillo. Así que es gris, verde, rojo, amarillo. ¿Lo coloqué? Ah, ya viene, ya viene. Viejo, viejo, viejo. Sí, 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 me sentaré. Ya viene. Lo sé, bambalina, ya viene. Veamos. Todo está igual que antes. Y ahora, veamos. Si Jumbo Josh estará aquí. Sí, tiene que comerse a Stinky Joel. ¿Será tan divertido? ¡Ah! Somos tan rápidos. Agarro los bloques. Iré por aquí para agarrar otro bloque. Salta. No te caigas. Viene Jumbo Josh. Quiero ver otro monstruo secreto. Vamos. Agarra esto. Eso es. Agarra este. Bien. Los tengo todos. Ahora abro esta puerta. Ok. Pon una aquí. Y otra aquí. Y debería estar bien para saltar. ¡Wow! ¿Pero qué pasa? ¡Santo Dios! ¡Miren estos monstruos! Chicos, qué cool. Hay monstruos secretos por doquier. Es una habitación secreta. ¿Dónde rayos estoy? Asombroso, chicos. Miran los videos en pantalla y te veré allí.